Loli Antoniale se fue a vivir a Miami hace algunos años, poco después de haberse separado de Jorge Rial. Muchos se preguntaron por qué abandonó el país de un día a otro y ella prefirió el silencio. Sin embargo, en junio pasado le contó a Revista Pronto el motivo de su viaje en Estados Unidos Estoy simplemente buscando mi paz y mi tranquilidad. Por suerte, en este último tiempo la encontré hoy, después de haber escuchado la conferencia de prensa organizada por el colectivo Actrices Argentinas, donde la actriz Thelma Fardin denunció que fue violada por Juan D'Artes cuando tenía 16 años. La modelo explotó en las redes con un fuerte mensaje. Lee también Delma Fardin denunció a Juan D'Artes por violación aunque no dio nombres, habló del abuso y la humillación que sufrió. Soy valiente por decir no. Aunque me humillaste y seguías abusando de mí, me levanté. Tuve coraje de perderlo todo y comenzar nuevamente. Algún día te van a soltar la mano, escribió y agregó. Algún día te van a soltar la mano. Lamentablemente no puedo creer en la justicia porque siempre hay algún amigo que acomoda todo. Pero creo en la justicia divina, el mensaje de Loli Antoniale. En varias oportunidades, Mariana contó que su relación con el periodista no terminó de la mejor manera. Punto. En junio de este año, en medio del escándalo entre Morena Rial y su papá, se filtró un audio de él donde se lo escuchaba hablar mal de su expareja. Mariana fue la que te llevó a Córdoba y te cagó la cabeza. No se lo voy a perdonar nunca en mi vida. Muy bien, muy bien. La justicia es la que te trae. Saca.